Bueno pues, un artículo bastante interesante que me he encontrado y esto es un tema que es muy recurrente, sobre todo en Europa, ¿no? Las 10 plagas de Egipto azotan Europa tras el COVID y lo que se viene después. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Las plagas del mundo con sexos en la Biblia, las 10 plagas fueron pues net devastadoras para la cultura egipcia en la Biblia, ¿no? Bien pues, casi dos tercios del territorio europeo están en alerta de sequía o han emitido avisos por olas de calor y escasez de precipitaciones, por lo que se ha restringido la navegación en los ríos y lagos, la producción de electricidad y los rendimientos en cultivos. Ahora está, ¿no? Como podemos ver, esto es muy fuerte. Aquí tenemos lo que sería lo siguiente, ¿no? Siguieron la guerra, el hambre, la pobreza, sequía, el frío, los incendios, langostas, falta de grano y los días de oscuridad. Vamos a ver qué está pasando aquí realmente. Bien, pues primero empezó con el COVID. Después tenemos, en segundo lugar, venía lo que sería la guerra de Ucrania. Una guerra que llegó en un momento crucial, ya que la reapertura de la industria llevaba dos años sin funcionar, básicamente, debido a que las cuarentenas, obviamente, nadie se imaginaba los daños que causaría al mundo de esta guerra. Obviamente, incluso menos lo que serían los daños que serían por el hambre y la falta de productos básicos que son producidos en Ucrania y también en Rusia. En tercer lugar está, ¿qué? El hambre. El hambre es el resultado de varios factores, como la falta de cereales por la guerra en Ucrania, que por cierto, Ucrania creo que se produce el 20 o el 30% de los cereales del mundo, si no me equivoco. O sea, una cantidad bastante grande, ¿no? Que congela todo lo que se puede cultivar, pero también congela el transporte de todos los productos. Claro está, ¿no? En cuarto lugar está la pobreza. Se ha golpeado en rojo, ya que al margen del declive de todos los años anteriores, las economías occidentales están hundiéndose por la hiper o mega inflación que está sufriendo ahora mismo la eurozona a más de 10% y el desabastecimiento porque al final lo que cuenta es lo que alguien tiene y si no tiene papel para comprarlo. Claro está, ¿no? Se están llevando a cabo manifestaciones en toda la Unión Europea, por lo que el aumento, los costos, los alimentos básicos y la energía siguen subiendo. Cabe señalar que cuatro gobiernos europeos ya han caído por sus políticas sobre la pandemia y el tema de Ucrania. Muy fuerte. Quinto, la sequía. Sí, es la sequía. Entre los problemas de que número uno está la sequía en los principales ríos en Europa. El Danubio, por ejemplo, ha descendido a una gran cantidad de otros tantos ríos en Europa. Son los principales canales de abastecimiento en la Unión Europea. Sexto, el frío que se viene por la falta del gas natural y obviamente por el coste exorbitado de la electricidad para el invierno. La gente que vive en países muy fríos, Alemania, países nórdicos, etcétera, norte de Inglaterra. ¿Qué más? Pues otras partes de Europa, Noruega, como podéis imaginaros, Suecia. Estas partes obviamente van a sufrir unos fríos, unos inviernos bastante, bastante fríos, ¿de acuerdo? Claro está, ¿no? Igual que lo dijo lo que sería el ministro de Finanzas alemán, Robert Hanbeck, que Alemania se encamina hacia una escasez de gas natural, lo que implicaría que algunas industrias tendrán que parar la producción y despedir trabajadores. Algunas zonas perderían complejos industriales completos. Para flipar, ¿eh? Las cadenas de suministros podrían colapsarse, las personas tendrían que pagar facturas de calefacción extremadamente altas, se volverían más pobres y muchísimos no podrían permitírselo. Claro está, ¿no? ¿Qué más? En séptimo lugar tenemos los incendios. Este año se han quemado zonas sin precedentes en el territorio europeo, ya que durante el verano en Europa Occidental había unas grandes olas de calor. Obviamente había en Francia, España, Croacia, Portugal, en medio de estado de calor, muchas zonas agrícolas importantes en el sur de Europa, principalmente arrasadas. He visto vídeos de españoles en España que estaban grabando, ¿de acuerdo? Y es que no venían a apagar el fuego. Tardaban horas y horas y horas y los bomberos, los aviones, es que no aparecían, porque es que no hay gente. Como hay crisis, no se pagan. Y como no se pagan, nadie hace el trabajo. Para flipar, pero así es. Bien, pues, ¿qué más? El octavo lugar es un proyecto de la Comisión Europea que aprobó como alimentos para los ciudadanos el consumo de grillos, gusanos y langostas para poder soportar la disminución de la producción agrícola provocada por la guerra de Ucrania. Y esto se aprobó recientemente y obviamente será algo que se utilizará para empujar la agenda de comer insectos en vez de productos de toda vida. Claro está, ¿no? Muy fuerte. Sí, al siglo XXI ya tenemos un empuje, esto como en las películas de science fiction. Fíjate, creo que si en una película que era muy famosa, a ver si me acuerdo que era una película de un tren, el fin del mundo llegó y la única población estaba en un tren. No me acuerdo ahora el nombre de la película, pero a lo mejor pongo una imagen después de grabar el vídeo. Pero es que la película iba de eso y la gente estaba viviendo en tren. Y en ese tren, ¿de acuerdo? Pues la gente comía insectos, comía constantemente comida formada por insectos. Muy fuerte. Bien, pues, lo siguiente. Noveno. La falta de grano y cereales en toda Europa porque Rusia ha prohibido la exportación de fertilizantes a estados hostiles. Lo que se ha producido en la disminución de la producción de hortalizas, cereales, pero también la prohibición de la exportación de cereales. Lo que resulta en la reducción de los alimentos animales. Alimentación animal. Como no podemos alimentar a los animales, los animales se mueren de hambre también. Bien, para flipar. Y bien, pues, el último, décimo, el último punto. La densa oscuridad. Los precios de la electricidad. Ya dijeron los ministros de Alemania, Inglaterra, hasta Francia también. Macron dijo recientemente que se volvió inaccesible y es que muchos ciudadanos ya no pueden pagar por la electricidad. ¿De acuerdo? Muchas empresas pequeñas, ¿de acuerdo? Hasta sufren por este coste y es que tienen que ser ahorrantes o tienen que limitar sus horas de trabajo. O es que simplemente no se pueden permitir los gastos eléctricos por la maquinaria y por lo que serían las luces que utilizarían en sus negocios. Para flipar, ¿no? En cuanto al informe de sequía del Observatorio Europeo de la sequía del Edo, supervisado por la Comisión Europea, se afirma que el 47% de Europa se encuentra en condiciones de alerta de sequía para verano agosto de 2022. Para flipar, ¿de acuerdo? Con muy poca humedad en el suelo y el 17% en estado de alerta en el que se destruye la vegetación. ¿De acuerdo? O sea, 47% gran peligro, 17% estamos jodidos. Muy fuerte, ¿eh? Bien, pues, como podéis ver es muy fuerte. Los cultivos del verano se han visto afectados también y se espera que los rendimientos del maíz en 2022 sea un 16% por debajo del promedio del año pasado, de hace 5 años. Mientras que se espera que los rendimientos de soja y del girasol disminan entre un 15% y un 12% respectivamente. Ahora bien, dirás, bueno, 15% no es nada, pero ojo, 15% obviamente en Europa. Después tenemos Estados Unidos, después tenemos China, etc., etc., y obviamente esto todo se va acumulando, ¿no? ¿Qué más? Pues la generación de energía hidroeléctrica también se ha visto afectada, con un mayor impacto en los productores de energía debido a la falta de agua para alimentar los sistemas de refrigeración. Los bajos niveles de agua impiden la navegación en los ríos y lagos, como a lo largo del río Rin. La reducción de la carga en los barcos afecta el transporte de carbón y petróleo. Bien, pues el Edo informa de que a mediados de agosto las lluvias aliviaron un poco la situación, pero en algunos casos llegaron en forma de tormentas que causaron más daños por motivo de lo que serían fuertes lluvias. Además, el agua obviamente no se metió en el suelo porque el suelo era completamente seco y por ese golpe masivo llegaron inundaciones, ¿no? Porque el agua simplemente se va escurriendo y no entra de una forma correcta dentro de la tierra seca. Claro está, ¿no? Ah, bien, claro está. La pregunta es la siguiente. O sea, como podéis ver, las 10 plagas están ocurriendo actualmente y ahora mismo en Europa. Es que es para flipar, o sea, si, digamos, juntamos los datos y los números y la información es que simplemente es como las 10 plagas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué se viene después, no? La salvación, el reseteo, un cambio de gobierno. ¿Qué más se viene realmente? ¿Una guerra, una revolución, no? Bueno, como todo el mundo puede esperarse, lo que la gente está ya con mucho miedo es lo que sería el invierno. El invierno, como dije antes, porque el invierno en muchas partes en Europa será muy frío. Será muy frío y será pues bastante jodido. Especialmente, como dije antes, para muchos países nórdicos donde los precios es que son desorbitantes. Claro está, ¿no? Yo tengo la suerte de que no utilizo calefacción en mi apartamento. Por ese motivo, pues, no tengo problema, pero, obviamente, en general, la gente, pues, en invierno utiliza de una forma u otra. Si tienes niños, pues, obviamente, es más necesitado, ¿no? Por ese motivo, pues, la gente que tiene familia, familia numerosa, que tiene niños, la calefacción les será literalmente el mayor, pues, digamos, dilema o quebradero de cabeza que tendrán este invierno. Será un coste brutal. He visto recientemente, Stanley Coca tenía como un gráfico muy interesante. Este gráfico muy interesante, estamos viendo lo siguiente. El precio en Alemania de que llegó literalmente en 2022 a 700 euros por el megavatio. ¿De acuerdo? Es para flipar. 14 veces más caro que hace 5 años. Es que ya es... Aquí tenemos el precio en 2017. Aquí tenemos muy estable, como podéis ver, tranquilo. Incremento un poco 2019, pero se queda estable de 100 una vez más. Pero ya después de esto, con lo que sería con 2022, principios, boom, y llega y dale duro y es que va para flipar. ¿Eh? Mira. Así es. Aquí tenemos el precio. El precio es para flipar. Esto es lo que sería lo que nos espera, ¿no? En invierno. Ahí está. En Alemania, pues, la gente ya se está acojonando. Y bastante. Porque si tú ahora mismo estás en Alemania, yo entendería perfectamente tu preocupación. Porque en Alemania, sin calefacción, es que estás jodido. Porque el invierno de Alemania es un invierno tremendo. O sea, unas temperaturas muy bajas. Mucho hielo. Mucha neva en todas partes, obviamente. O sea, que es bastante preocupante en ese país, obviamente, ¿no? Y bien, pues, como podéis ver, aquí está la verdad de este mundo. Todo está manipulado y la crisis que estamos viendo ahora actualmente encaja muy bien con, ¿qué? Con el reseteo. El reseteo que se viene en el mundo. Y bien, pues, nada más. Nos vemos, como siempre, en los siguientes videoprogramas de Alphamind. Hasta pronto.